Nosotros en estas semanas vamos a hablar de lo esencial de Jesús y lo esencial de Jesús básicamente, y esto es lo más básico, pero lo que tenemos que entender y comprender, lo esencial de Jesús son estas cuatro cosas. Entonces, primeramente el nacimiento milagroso del Señor, la vida sin pecado que vivió el Señor Jesucristo, su muerte propiciatoria, en otras palabras, en lugar nuestro para pagar por nuestros pecados y después su gloriosa resurrección. Y las cuatro semanas, estas que vienen, vamos a estar hablando de cada una de esas, por eso cantamos una canción navideña, o que por lo menos nosotros acostumbramos a cantar en Navidad, aunque originalmente no se escribió solamente para la Navidad. Pero queremos hacer eso ahora, uno de los nuestros, Tony Merrick, el que a veces toca la batería y otras veces está aquí y enseña o dirige, Tony Merrick escribió un devocional, está en inglés porque Tony es americano, está en inglés, pero si usted habla inglés, es una página al día, y si empieza mañana y lee uno cada día, tiene un pasaje del libro de Juan para leer, habla un poquito y hace una pregunta, no es algo que toma muchas horas, es solamente algo que tomará 15 minutos, para reflexionar a través del libro de Juan, para contestar esa pregunta, quién es Jesús, y si quieren llevarse uno de estos atrás, tenemos para que lo recojan a la salida. Ahora, si van a hacerlo en familia, recojan uno, si uno dice, no, yo no hablo con ellos, entonces cojan dos, lo que necesiten hacer, pero tenemos estos atrás al final, y les sugerimos que los recojan, que los usen, y eso va a servir de trasfondo. Ahora, en los grupos, durante la semana, tienen el mensaje, y tienen lo que está aquí, y de esas dos cosas, deben poder sacar todo lo que necesitan para su grupo. Así que, por favor, los que son los líderes de los grupos, no se duerman durante el mensaje, o les va a ser difícil prepararse para el grupo, y así vamos a tener todo listo. Queremos sacar algo, regresar atrás, y hoy día queremos hablar de su nacimiento milagroso. Pero vamos a sacar algo de hace dos años, de la caja fuerte que tenemos ahí, para ayudarnos a entender esta historia del nacimiento de Jesús. Presten atención a este video. Habían pasado 400 años, desde cuando Dios habló directamente a los israelitas. Un día, Dios envió un ángel a una mujer llamada María, que estaba comprometida con un hombre llamado José. El ángel le dijo a María, que ella iba a quedar embarazada, y que daría a luz a un niño llamado Jesús. Dios le daría el trono de su ancestro David, y su reino no tendría fin. Pero María era virgen, y esto la confundió. Así que el ángel le dijo que por el poder de Dios quedaría embarazada. Cuando el prometido de María, José, oyó esto, decidió que terminaría el compromiso calladamente. Pero un ángel también se apareció a José, y le dijo que no tuviera miedo, que Jesús salvaría a las personas de sus pecados. Así que José y María decidieron casarse, y poco después viajaron a la ciudad de Belén. Como muchas personas estaban en la ciudad, no encontraron un lugar para quedarse. Allí, María dio a luz a su hijo, lo envolvió en una tela, y lo puso en un pesebre. Algunos pastores vivían en los campos, cerca de allí. Mientras cuidaban sus rebaños, un ángel se les apareció, y les anunció que había nacido un niño en Belén. El ángel les dijo que ese niño era el Mesías, el rey de los israelitas que habían estado esperando. De modo que los pastores dejaron sus ovejas, fueron a Belén y encontraron a José, María y Jesús. Los pastores alabaron a Dios por su nuevo rey. En esa época, el país de Roma controlaba a Israel. Después de escuchar sobre el nacimiento de Jesús, un grupo de magos y astrólogos fue a ver a Herodes, un gobernador que trabajaba para el imperio romano. Le dijeron que habían visto una estrella en el cielo, que les decía que el rey de los israelitas, ahora llamados judíos, había nacido. Esta noticia realmente desagradó a Herodes. Cuando llegaron a Belén y vieron a María, José y Jesús, sintieron una gran alegría. Herodes estaba furioso y ordenó que todos los niños de Belén que tuvieran dos años o menos, fueran asesinados. Pero Dios se lo había advertido a José, quien se fue con su familia a esconderse en Egipto. Y después de que el rey Herodes murió, José y María y Jesús volvieron a Israel, a un pequeño pueblo llamado Nazaret. Se quedaron allí varios años criando a Jesús. ¿Cuántos nunca habían visto eso? ¿Cuántos nunca habían visto eso del dibujito? ¿Alguien aquí? Aunque esas son personas que han llegado, que son nuevas, digamos. Porque en el 2012 hicimos la historia, hicimos toda la Biblia. Galatas, el capítulo 4, lo tienen ahí en su boletín, dice lo siguiente. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Esa primera frase es muy, muy interesante. Dice, cuando se cumplió el tiempo señalado. Nos dice en otras traducciones, cuando llegó el día señalado por Dios. O cuando se cumplió el tiempo establecido. O aún en la Biblia de las Américas dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo. Quiero que entendamos algo muy importante. Que el nacimiento de Jesús no fue un evento, vamos a decir, que nomás sucedió. No, no. El nacimiento de Jesús fue exactamente en el momento adecuado señalado por Dios. Hubieron varios factores históricos, por ejemplo, que decía que este era el tiempo de su nacimiento. Se acuerdan que en este tiempo era el imperio romano el que había establecido y que gobernaba sobre gran parte del mundo. Y una de las cosas que los romanos habían hecho es establecer caminos y carreteras por todo el mundo. Ahora, lo interesante es que al hacer esto, ellos abrieron todo un mundo para lo que sería la expansión del Evangelio. Justo en el momento preciso. Ahora, cuando nosotros hablamos del nacimiento del Señor Jesucristo, quiero que entendamos como algo básico. Es que este nacimiento fue la encarnación de Dios. Escriban eso en sus boletines, por favor. La encarnación de Dios. En español, encarnación es fácil de entender. A veces es un poquito más complicado en inglés. Pero, ¿qué significa encarnación? Literalmente, significa en la carne. Dios en la carne. Ahora, quiero que entendamos bien. Bien, no cometamos el error que muchos cometen. Esto no significa que un ser humano llegó a ser Dios. No, 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 no. Es que Dios se hizo hombre. Dios llegó y tomó la forma en carne del ser humano. Cuando gente enseña que un ser humano se convierte en Dios, y ustedes han oído eso, hay gente a su alrededor que viene a su casa en bicicleta, siempre con corbata, y les dicen, todos podemos llegar a ser Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Inclusive, esta fue una de las primeras mentiras que Satanás le dio a Eva en el huerto. Y le dijo a ella, ¿serás como qué? Como Dios. No es que nosotros, como seres humanos, llegamos a ser Dios. No es que hubo un ser humano llamado Jesús que llegó a ser Dios. Dios no, justo lo opuesto, Dios se hizo carne. Dios se encarnó y vino a ser un ser humano. Ahora, hay algo muy interesante de esta palabra encarnación. Encarnación implica que Dios se acomodó a nosotros como seres humanos. Dios se acomodó a nosotros. A ver, pastor, explíqueme eso. Creo que la manera más fácil es como una madre se acomoda a sus hijos. Por ejemplo, aquí está una madre y ella normalmente el paso de su vida cuando ella camina es caminar rápido. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas para hacer. Ella está muy atareada, está corriendo. Y después viene un niño. Y cuando viene el niño, ahora tiene que cargar niño, bulto y todo va un poquito más lento. Pero ahora se pone fuerte. Y ahora ella carga, pero es un poquito más lento. ¿Sí o no? Uno acomoda su vida al niño. Y de repente el niño empieza a caminar. ¿Y qué hace uno? Agarra al niño y el niño está ahí. Está cayendo por todo lado. Y la mamá en vez de su paso normal que lleva y corriendo de aquí para allá. Ella, ¿qué hace? Agarra y toma pasito a pasito. Va llevándolo. Uno dice, wow, nunca había pensado eso. ¿Qué hizo? La mamá se acomodó al niño. Por eso ponen a los abuelos a andar con los niños. Porque van más o menos parejos. Ahí van los dos. Todos van ahí. Yo soy abuelo, yo puedo hablar, estamos bien. Cuando los niños vienen a nuestra casa, que todo se acomoda a ellos. Eso es ser abuelo. Y nos acomodamos. Muy bien. Lo mismo es aquí. Acomodar requiere cambios y ajustes al que menos puede. Dios todo lo puede. El ser humano no puede hacerlo todo. Entonces Dios al hacerse hombre se acomodó, cambió, se ajustó a nosotros. Él entonces tuvo que adaptarse a nuestras limitaciones y a nuestros parámetros. Dios bajó del cielo. Y ahora, entrando a este cuerpo, igual que usted, igual que yo, se acomodó a nuestras limitaciones y vivió entre nosotros. Usted dice, bueno, pastor, pero yo no puedo caminar sobre el agua. Yo sé. Él sí. Él sí. Hasta dejó que Pedro lo hiciera un poquito. Él se acomodó, pero nunca dejó de ser lo que era. Pero se acomodó a nosotros, se encarnó. En Hebreos capítulo 4, versículo 14, nos dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Él entiende, Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Guarden ese versículo ahí en su mente para la próxima semana. Pero entendamos que Él, por primera vez en la eternidad, sintió cansancio. Por primera vez en la eternidad, Él sintió dolor. Por primera vez en la eternidad, Él enfrentó todas las mismas cosas, todas las tentaciones que nosotros sufrimos. Él se encarnó aquí. Wow. Nacimiento fue la encarnación de Dios. Segundo, este nacimiento fue predicho. Es muy interesante. Cuando uno regresa y estudia el Antiguo Testamento, y yo solo voy a mencionar cuatro cosas, pero hay cantidad de cosas que dicen que Dios nos había dicho en el Antiguo Testamento para que sepamos exactamente quién fue Jesús, para que al llegar no fuera sorpresa. Por ejemplo, desde Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15, encontramos nosotros el indicio número uno de quién sería. Acuérdense que en este contexto, en Génesis 1, Dios había creado a la humanidad, a todo lo que conocemos nosotros como el mundo. Génesis 2 nos habla específicamente de cómo creó a la mujer y cómo Dios los puso en un muerto que tenían todo a su disposición y les dijo, miren, aquí tienen todo, lo único es no toquen esos dos arbolitos en medio. Todo lo demás, todo lo que necesitan está ahí. Llegamos al capítulo 3 y encontramos a la mujer que está en el huerto paseando, mirando esos arbolitos que Dios había dicho que no toquen. Y de repente viene Satanás y le dice, con que Dios te ha dicho que no toques. Con que Dios no te deja comer todo lo que hay aquí. No, no, él dice que podemos comer de todo. No, aquí hay de todo. Menos este, dejemos esto. Sí, es porque él sabe, él sabe que si tú comes de eso vas a ser como él. Vas a ser como Dios. Él está guardando algo bueno de ti. Él no quiere que vivas todo lo que puedes vivir. ¿Qué le está diciendo? Una mentira. Le está haciendo pensar que le falta algo, que con lo que Dios ha provisto no es suficiente. Está haciendo lo mismo que hace su televisor las 24 horas al día. Te falta esto, te falta esto, te falta esto. ¿Sí o no? Y aquí está. Y por fin ella toma el fruto y lo prueba. Se lo da a su esposo y él, entendiendo completamente, no engañando, él tomó y también comió. Inmediatamente, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que estaban desnudos. En ese momento, algo pasó en ellos y algo pasó con todo lo que estaba a su alrededor y ya no era como antes. Ahora viene Dios y cuando Dios llega, los busca y ellos se han escondido. Es como sus niños, cuando han hecho algo que no deben hacer, ¿dónde van? Se esconden. Cada vez que uno tiene a los nietos en casa y no los oye por un tiempo, ¿qué dice? ¿Dónde están? ¿Algo están haciendo? Nada ha cambiado en los miles de años. Así es el ser humano. Así fue. Se escondieron. Trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera que son muy bonitas, son muy grandes, pero se encogen. Cuando se secan y se encuentran con Dios y ahora él les está hablando. ¿Y quién les dijo? Y en medio de todo, porque ahora es Adán que pasó, es la culpa de ella, Eva que pasó, es la culpa de la serpiente que tú hiciste Dios y aquí va echando todos, echándole la culpa al otro. Y por fin, Dios hablándole a la serpiente que Satanás le dice, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá la cabeza, tú le herirás, ¿qué? El talón. Una preguntita. ¿Cuál es más dañino? ¿Problema de talón o un problema a la cabeza? La cabeza. Ok, ¿qué estaba diciendo aquí? Número 1, nos dice que vendría un varón. Escriban esto, vendría un niño varón. Segundo, un niño varón del linaje de una mujer. Es interesante que no le dijo que de Adán saldría, no, no, no. Está hablando de la mujer. De ti saldrá algo, de ti saldrá un varón. Sigan. Sebastián, ah, Sebastián, perdón, Satanás. Y Sebastián ni está aquí para decirle eso. A veces los jóvenes de nuestro grupo son muy especiales. Satanás le haría daño físico a este niño varón. Satanás le haría un daño físico a este niño varón este niño varón a la larga destruiría a Satanás. Y lo interesante es, no se menciona a un padre aquí, sino habla que vendría de qué, de la simiente de la mujer. Uno más, de la simiente de la mujer. aquí estamos casi cinco mil años antes de Cristo y la Biblia nos está diciendo alguien viene, alguien viene que va a ser diferente, va a ser un niño, va a ser alguien que no, el quién es el padre no viene al caso de la parte terrenal, él va a sufrir daño, pero él va a destruir a Satanás. Por cinco mil años, Satanás sabe que alguien viene a hacerle daño, alguien viene y va a darle el golpe mortal. Cinco mil años que él va a trabajar en el antiguo testamento para que esto no se cumpla, pero no importa lo que él haga, se cumple. Acuérdense, no importa lo que él haga, no importa lo que usted haga, no importa lo que nadie haga, cuando Dios dice que algo va a pasar, va a pasar. Muy importante. Veamos un segundo indicio. en Isaías capítulo siete versículo catorce dice esto, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre que Emanuel. Aquí nos dice otras cositas interesantes para que sepamos quién es Jesús cuando él llega. Dice que número uno que va a venir de una mujer eso vimos en el primero ahora cuál una virgen ahora voy a serles muy honestos habla de que una virgen es una joven pero es una joven que no había estado con un hombre eso es una virgen y en los tiempos de ellos cuando las niñas se casaban normalmente era de 14 15 16 años ese era el tiempo en que se casaban era una doncella una joven pero una joven específicamente porque ella no hubiera conocido varón cuál virgen porque habría muchas doncellas una virgen una joven que concibió sin la esperma de un hombre ahora ahora cambia la cosa eso no se ve todos los días esto era algo muy especial habla del acto milagroso no en que ella fue un milagro no en que ella fue perfecta como algunos dicen sino en el hecho de que el nacimiento y la manera en que ella concibió fue el milagro entonces ella concibió esta niña esta joven sin haber conocido sin haber estado con un varón sin haber concebido por la esperma de un hombre no ella concibió de Dios ellos estaban entonces buscando que a un niño varón nacido de una mujer y una mujer que sería una joven virgen botón por favor entonces vamos avanzando vamos entendiendo ahora han pasado cientos y miles de años entre Génesis e Isaías pero pero se nos van dando indicios de de quién va a ser esta persona después en Miqueas el capítulo 5 y el versículo 2 en boletín dice 12 cambien eso es 2 no más Miqueas 5 2 dice esto tú Belén Efrata eres pequeña para estar entre las familias de Judá pero de ti me saldrá el que será señor en Israel sus orígenes se remontan al principio mismo a los días de la eternidad los orígenes serán desde que desde la eternidad pasada que nos está diciendo este profeta bueno nos dice que el nacimiento de este Dios encarnado de este Mesías sería en Belén en Belén por eso cuando llegaron los magos fueron a Judá y dijeron hemos oído que 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 ha nacido un rey nuevo hemos visto su estrella entonces va Herodes y le pregunta a los eruditos le pregunta a los hombres de la ley donde ha nacido dicen bueno nos dice el profeta que va a ser en Belén esto no era algo que nadie conocía ellos sabían que de ahí vendría ahora es interesante porque Belén fue un lugar pequeño fue un lugar insignificante con excepción de que fue el lugar del nacimiento del rey David eso fue el renombre es como decir va a venir un un gran rey va a venir un presidente de Medli no dice de Medli cuántos saben dónde queda Medli cuántos viven aquí y no tienen la menor idea de dónde queda Medli ahí está el problema con Medli no es que nadie viva ahí es que está ahí pero y así era Belén Belén era el Medli de por ahí no es ni Miami Springs porque Miami Springs aunque sea hay un círculo no esto es Medli ok dale Medli pero yo voy a ser sincero si saliera alguien de Medli como presidente de los Estados Unidos habría una placa a la entrada de Medli que diría lugar del nacimiento del presidente y todos los demás dicen oh Medli era un lugar bueno así era Belén para tenerlo en su contexto era era casi nada pero se había mencionado que ahí nacería alguien del linaje de David que sería una persona muy importante que sería el Mesías oh entonces regresemos estaban buscando que a un varón nacido de una mujer la mujer sería una virgen y él nacería en la aldea de Belén ahora la cosa se está poniendo más específica no 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 va a haber muchos que llenan todos estos indicios estamos apuntando en una dirección indicio número 4 Malaquías capítulo 3 versículo 1 el Señor todopoderoso responde yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí de pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen dice ve antes que él llegue voy a mandar a alguien que sea y que sirva como un mensajero esto es muy importante el hombre tendría un que un mensajero que vendría antes que él cuando leemos el Nuevo Testamento quien fue ese mensajero Juan el Bautista Juan el Bautista ahora aquí hay otra cosa muy muy importante dice el hombre vendría a su templo ahora lo interesante es que sabemos que el templo que estaba en Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo entonces ahora tenemos a través de los siglos nos está dando y nos dice ok todo esto y todo esto se ajusta aquí a este momento en la historia el libro de Malaquías fue escrito 400 años antes de este evento estamos nosotros en el año 2014 regresen 400 años 1914 1814 1714 1614 yo no sé las historias de todos ustedes de todos sus pueblos pero yo les puedo asegurar algo no había mucho aquí en este país en 1614 400 años antes les dice va a venir alguien voy a mandar un mensajero pero van a ser antes del 2100 desde 2080 entonces ahora ya ya sé porque ahora miro atrás y veo que ahí fue destruido entonces tiene que haber sido antes así que cualquier persona que en verdad está interesada en saber bueno es jesús el hijo de dios o no solamente tienen que buscar en el antiguo testamento y encuentran una y otra vez que le dice la persona que va a venir viene y aquí hay ciertas cosas que va a pasar y todo se va a cumplir antes de 70 años después de cristo entonces si llegamos aquí en la historia tenemos que mirar para atrás alguna vez han estado en una carretera y van y van y van y van y dice te acabas de pasar de donde querías darte una media vuelta y regresa alguna vez les ha pasado eso eso bueno lo mismo si uno va en la historia del pueblo judío y dice estoy buscando al mesías estoy buscando al mesías dice que viene un mensajero viene antes de la destrucción del templo se destruyó el templo 70 tengo que regresar a buscar donde estaba si alguien dice pero yo no sé si Jesús vino o no es que no están prestando atención a lo que claramente dice la biblia a los indicios que ha dejado Dios de antemano para que sepan que viene el que él dice que están buscando a un hombre nacido de mujer que quien sería una virgen nacido en Belén antes del año 70 después de Cristo permítanme decirles esto cuando buscamos claramente en la historia y leemos claramente los indicios que nos da podemos llegar a solamente una conclusión el único que llena todos esos requisitos es Cristo Jesús que nació en Belén de María déjenme decirles este nacimiento cambió todo usted al escribir su cheque hoy día usted al mirar y poner la fecha en cualquier cosa está diciendo hace 2014 años atrás ahí es donde todo empezó porque todo es antes de Cristo y que después de Cristo antes de Cristo y después de Cristo cuando yo oigo a personas decir yo no creo en Cristo pero que absurdo eso es como decir yo no creo en Simón Bolívar ahora que me digan no creo que Jesús es el hijo de Dios ahí si podemos hablar un rato pero decirme que no creo en alguien que históricamente se comprueba que vivió eso ya es absurdo el llegar y ver a personas que dicen bueno pero yo no creo que él era el Mesías le digo bueno y quien más cumple bueno todavía estoy esperando que venga 70 años después de Cristo ya pasó tiene que haber sido antes no estés mirando para adelante mira para atrás porque ya vino tenemos que mirar atrás este nacimiento cambió todo en nuestra historia y en nuestro mundo nosotros ahora tenemos un mediador perfecto entre Dios y el hombre dice en primera de Timoteo porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo ven ese debido tiempo en Gálatas a su debido tiempo vino Jesús se dio testimonio de esto a su debido tiempo y déjenme decirles desde que vino Jesús hasta el presente sigue siendo el debido tiempo porque va a llegar un día en que ya no vamos a poder hablar más de él va a llegar un día cuando el ser humano va a morir o cuando la humanidad va a acabar y de ahí en adelante ya no va a ser debido tiempo pero ahora sí nosotros ahora tenemos que Jesús fue 100% hombre o Dios y 100% hombre él fue el mediador perfecto él nos entiende a nosotros y él entiende a Dios él es Dios él es hombre wow no ha habido otro así en la historia no ha habido otro que llene todos los indicios que vemos en el antiguo testamento no hay otro no hay nadie que podría entender completamente el lado de Dios como lo tiene él porque él desde el principio desde la eternidad pasada él ha estado ahí con Dios pero también se acomodó al ser humano y es hombre segundo desde ese momento en adelante tenemos una luz perfecta para entender la vida una luz perfecta para entender la vida en Juan el capítulo uno empieza con estas palabras en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho ahora quiero que entendamos esto estas fueron palabras que escribió el apóstol Juan el último de los que escribieron evangelios y él al empezar esto tuvo en mente a todo el mundo pero tenerlos en mente y poder captar su atención eso es otra cosa y empezó con estas palabras en el principio aquí él captó al público judío de su día ¿por qué? porque los judíos habían sido enseñados la preeminencia y la importancia de la palabra de Dios ellos tomaban muy en serio las cosas que estaban escritas todo lo que nosotros conocemos como al Antiguo Testamento eran algo que había cierta reverencia para con ello y cómo empieza el Antiguo Testamento cuáles son las primeras tres palabras de Génesis 1 1 en el principio y cuando oyeron esas tres palabras el público judío presta atención esta es la palabra de Dios wow aquí estoy presente pero el mundo de su día no era solamente judío sino que también había la manera de pensar y la influencia muy grande del mundo griego y dice en el principio era el verbo o la palabra griega era logos en el principio era el logos ahora el logos en la filosofía griega era lo más importante lo esencial lo poderoso para ellos el logos era lo que sostenía todas las cosas era el vínculo perfecto entre lo espiritual y lo celestial y lo carnal y lo temporal el logos era lo que mantenía todo junto y Juan dice en el principio era el logos y aquí el judío atención el griego atención y dice y el verbo era Dios wow con esto ahora incluye a todos ahora está el judío ahora está el griego ahora está el romano ahora están todos dicen ok en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios todo cambió él está poniendo lo más importante de todas las culturas y lo pone todo en una persona Cristo Jesús sigue en el versículo cuatro de Juan uno en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella wow en él estaba que la vida déjenme decirles algo nada ha cambiado solo en Jesús podemos hallar la verdadera vida solo en Jesús todo lo que nosotros como seres humanos deseamos en esta vida todo se encuentra en él ahora no es que no tratemos de buscarlo en otras cosas algunos tratan de encontrar la vida en su trabajo y no está en relaciones con otros y llega y no está en cosas en riquezas y las tienen y no está en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres en Jesús y solo en Jesús tenemos entendimiento y dirección para la vida wow ahora no es en una idea no es en una religión no es en 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 obras que podamos hacer no 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 todo lo que el hombre necesita está en Jesús las últimas semanas hemos estado leyendo todo lo que tiene que ver con revolución del alma y llegamos a esta misma conclusión toda la vida está en quien Jesús que tenemos que hacer para tener la vida mantenernos conectados a Jesús las 24 horas al día 7 días por semana momento a momento en una relación con él eso es la vida esa es la voluntad de Dios para nosotros que es buena que es agradable que es perfecta como vimos la semana pasada y finalmente quiero que veamos que en él en Jesús tenemos un propósito definido en la vida un propósito definido dice Filipenses el capítulo 2 y el versículo 3 nada no hagan nada por contienda o por vanagloria al contrario háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo ahora paren ahí un instante eso va en contra de todo lo que la sociedad nos dice sí o no eso va en contra de todo lo que nos dice dice no 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 tú tú échale tú pelea en este mundo tú avanza tú tú tienes si alguien va a creer algo de ti es porque tú te lo ganaste tú dale considera a cada uno de los demás como superiores que va yo tengo la razón yo puedo llegar yo puedo avanzar en esta vida pero nos está diciendo no 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 hagan nada por contienda o por vanagloria no hagan nada para avanzar ustedes no yo puedo y yo voy yo lo voy a lograr no busque cada uno su propio interés sino cada cual también el de qué del de los demás muy interesante los libros que hablan de los negocios regresa por favor los libros que hablan de los negocios han llegado a avanzar esto es mejor que gane todo el equipo que gane un jugador del equipo ayer estaban entrevistando a alguien de un equipo aquí en el MLS y le preguntaron dice si haces un gol si haces un gol más vas a ser el mayor goleador de toda la liga de fútbol aquí en los Estados Unidos y que como te vas a sentir si haces ese gol y me encantó la respuesta él dice si ese gol lo hago y ganamos me va a encantar pero si ese gol la hago y perdemos el partido de nada sirve yo dije sabio el hombre sabio el hombre los libros los libros de negocios nos dicen no es más importante que avance todo el equipo que la compañía entera avance que uno no más siga subiendo es más importante ir en equipo y que nos dice la Biblia no busque cada uno su propio interés sino cada cual también el de los demás wow por fin el mundo de los negocios se ha puesto de acuerdo con lo que la Biblia dijo hace dos mil años que interesante sigue adelante esto y nos dice el versículo cinco que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que afarrarse sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres se acomodó a los hombres y estando en la condición de hombres se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz wow nosotros tenemos que que mirar esto nosotros tenemos que acercarnos a la vida como Jesús lo hizo ese es nuestro propósito un propósito de acercarnos a la vida como Jesús lo hizo y como fue eso bueno Jesús fue un misionero de Dios a los hombres hay tantos himnos antiguos que hablan de de como Dios bajó del cielo para estar aquí wow que bella historia de su excelsa gloria bajo el salvador aquí habla de como vivió entre nosotros déjenme decirles en el cielo Jesús coheredero con el padre en todo cientos y miles de ángeles a su alrededor para servir sólo a él y sus deseos y todo y de ahí bajó y se hizo hombre a que nunca pensaron que Jesús de niño se dio el dedo con el martillo no pensaron en eso no 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 pensaron en como él siendo Dios ahora llegó al mediodía a la ciudad de Sicar y se sentó junto al pozo porque estaba que cansado cuando vimos la película la pasión del Cristo y aquí está Cristo siendo golpeado y en una de las primeras que después de todo el golpe no salió bonito pero salió aún así no tan mal como en verdad fue wow fue un misionero de allá aquí dice se hizo siervo no solamente siervo sino que sufrió en otras palabras tenía el derecho de vivir aquí pero determinó vivir como sea necesario para que para alcanzar a la humanidad le voy a preguntarle algo que le ha pedido Dios a usted que haga para alcanzar a los seres humanos que están a su alrededor a veces le pide que vaya y le hable ay no me da vergüenza no yo no hago esto y Jesús dejó el cielo vino a esta tierra murió para que usted y yo tengamos vida eterna ni nosotros no estamos dispuestos a incomodarnos un poquito para hablarle a otro ay si pero pero yo yo de hayalía no salgo ese es el cielo está a 20 minutos del FIU y ahí estoy yo no estoy dispuesto a ir a medley o ir a otro lado y salir del país ni modo verdad y Dios dejó el cielo para venir hasta aquí y nosotros no estamos dispuestos a incomodarnos para ir a otro lado ay pero pero pastores que usted no entiende la cosa no es que yo no entienda la cosa es que Dios no entiende como es posible que él haciendo todo lo que hizo por nosotros nosotros no estemos dispuesto a vivir nuestras vidas de tal manera que seamos misioneros de Dios a los hombres botón por favor él no entiende eso nosotros debemos vivir él lo hizo su hijo lo sufrió todo sabiendo exactamente lo que venía aunque le dolió en el alma y lloró amargamente en Getsemaní pidiendo señor si hay otra manera aleja esto de mí pero no había y dijo entonces lo hago lo hago por amor a cada uno de nosotros saben a veces llega la navidad y como es algo que estamos tan acostumbrados casi ni le prestamos atención a lo magnífico y lo milagroso que fue en nacimiento pero quiero que vean algo del pasado y de lo futuro los magos desde el tiempo de Daniel habían estado buscando habían estado mirando prestando atención a todas las cosas a su alrededor buscando el tiempo en que vendría esta criatura este varón nacido de mujer de una virgen que concebiría que daría a luz un hijo ellos no lo tenían todo pero sabían que venía y buscaron y buscaron y buscaron y un día hay esta estrella y dicen esto esto es algo importante salen de donde están no para dar la vuelta no no están haciendo un viaje largo para ir de donde ellos estaban en Irak a donde el niño estaría alrededor de Jerusalén y van a Jerusalén donde está el niño donde está el rey de los judíos que ha nacido ellos están ocupados en todo pero nadie estaba prestando atención a lo que estaba sucediendo aunque lo tenían por escrito y los escribas dicen bueno dice aquí que va a ser en Belén y salen para Belén estos hombres de mucha importancia de sus días estos hombres que cuando ellos decían este era el rey dice cuando llegaron a la casa no al establo cuando llegaron entraron en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose ante él no ante ella ante él le adoraron le adoraron ellos reconocían que este niño esta criatura fue el cumplimiento de todo lo que Dios había dado por unos cinco mil años ellos sabían que esta criatura que no parecía muy divino esta criatura que nada podía hacer por sí mismo era el todopoderoso era Dios en la carne que había venido a este mundo Dios se había hecho hombre y aquí estaba reconociendo eso se inclinaron y le adoraron cuando una persona se inclina que significa que tiene razón que la persona ante quien se están inclinando es más importante que ellos que la persona ante el cual están tiene mayor importancia que ellos mismos saben el problema que tenemos en nuestro mundo y puede ser aún entre los que están aquí en la iglesia nadie en particular nos creemos muy importantes nosotros creemos que el mundo gira alrededor de nosotros de nuestros deseos de nuestros sueños de lo que nosotros pensamos no no mucha gente no no puede aceptar a Cristo no no concibe que él sea el hijo de Dios y ellos no no eso está bien para ustedes que que son débiles que no 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 yo puedo si uno sigue leyendo en ese pasaje en Filipenses capítulo 2 nos dice más adelante que llegará el momento en que toda rodilla se doblará cada rodilla se doblará y declarará que Cristo es el Señor para gloria del Dios Padre si usted esta mañana está aquí y usted nunca ha aceptado a Cristo como su salvador y su idea bueno yo si creo si creo yo creo en Dios no es que cree en Dios eso no es gran cosa hasta el diablo cree en Dios nos dice la Biblia y tiembla pero no acepta que sea mayor que él posiblemente usted está aquí esta mañana y usted cree en Dios pero aceptar de que lo que Dios dice es más importante que lo que usted cree o lo que usted quiere bueno es otra cosa déjame decirle Dios en su infinita gracia y misericordia le concede este tiempo para que usted cambie de opinión y venga voluntariamente a él y le diga señor yo creo en lo que tu palabra dice yo creo que soy pecador yo reconozco que yo no voy a llegar al cielo por mis obras por más buenas que sean yo reconozco que tu enviaste a tu hijo a este mundo que tu viniste en carne te acomodaste a nosotros para morir por nosotros para morir por mi y hoy voluntariamente yo vengo doblo mi rodilla ante ti y te digo señor tú eres más que yo yo acepto el regalo que tú me has dado para mí yo te reconozco como mi salvador y señor de mi vida dice aquí está y voluntariamente lo hacemos le aceptamos nos perdona los pecados nos nos da una vida eterna que empieza desde ahora nos da una vida abundante nos pone dentro de una familia nos nos recibe como suyos nos hace coherederos de Cristo Jesús en el cielo pone al Espíritu Santo en nosotros la presencia de él está en nosotros para guiarnos a cada momento hace todo eso si solamente venimos y le reconocemos pastor yo creo que voy a esperar usted puede hacerlo tenemos libre albedrío pero le aseguro una cosa un día ya no va a ser voluntariamente un día usted se va a doblar usted se va a rodear y usted va a declarar que Cristo es el Señor pero va a ser demasiado tarde porque ya el tiempo para hacerlo pasó usted va a decir eso y esas van a ser las últimas palabras antes que usted pase toda la eternidad sin él sin todos los beneficios pastor me está tratando de asustar yo quisiera poder asustarte yo quisiera poder asustarle no es cuestión de susto es cuestión de realidad y la realidad es esta Dios de tal manera amó este mundo que ha dado a su único hijo para que cada uno que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna inclinemos nuestro rostro por favor no se pierda no se pierda